La familia de Adrián Herrera Ortega, de 16 años de edad, solicita el apoyo de la Sociedad Yucateca para recaudar fondos y someterla a una operación con la finalidad de extraerle un riñón que ya no funciona. Adrián es estudiante de la prepa número 1 y desafortunadamente carece de los recursos para la operación, pues solo la renta de la máquina que requiere para intervenirla tiene un costo de 6.000 pesos. Los familiares comentan que al ingresar a la máxima casa de estudios, la joven ya contaba con Seguro Popular, por lo cual el IMSS no pudo asegurarla, pero desafortunadamente el Seguro Popular no cubre la operación que requiere. Este domingo 30 de julio se llevará a cabo un bazar que armese en el centro de Canacín para recaudar fondos para la operación de Adrián Herrera. Para todos los que deseen donar en efectivo o en especie, pueden comunicarse al 9992-492343 o al 986-1114-9605. O bien, donar a la cuenta Saldazo 4766-8402-5005-3290. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.